Los deportes en ORT Noticias. Estamos esperando quién será el que quedará al frente, por lo pronto no hemos tenido esa información, para poder darle continuidad a lo que será, pues sí, algo similar a lo del 2020, donde desafortunadamente, pues a nivel internacional, muchos eventos tuvieron que suspenderse, también esto no fue exento en nuestro estado y también Ciudad Victoria, pero sí lo importante es conocer cuál será la planeación para lo que viene en esta siguiente parte de la administración del deporte de nuestro estado, donde sabemos que todavía le queda historia por contar, y por lo pronto en este 2021, dadas las condiciones que ya sabemos estamos viviendo, el deporte no termina por ser lo más importante, ¿por qué? Porque lo importante es la salud, y aquí lo hemos manifestado, hemos sido muy claros al respecto, queremos volver a las canchas, queremos volver a las duelas, queremos volver a las pistas, queremos volver a los diamantes de softball, de béisbol, pero debemos hacerlo conforme a las directrices, entonces que no solamente en materia de deporte, administración y como tal se da a conocer, sino más arriba, el comité estatal de salud, es el que da las directrices en torno al tema, y de cómo en estos criterios se tienen que aplicar, para poder, como se mencionó en algún momento determinado, si las ligas quieren volver, o si los eventos quieren llevarse a cabo, de manera masiva, pues tienen que haber pruebas PCR de por medio, y sé que hay muchos eventos que se están realizando, y nosotros hemos sido muy enfáticos en no darles promoción, porque yo en lo personal no estoy de acuerdo que se lleven a cabo, cuando estamos en muy serios problemas, ya hemos escuchado las cifras de fallecimientos, ayer tuvimos un martes negro, así es como lo hemos denominado, por los fallecimientos, y lo escuchamos también en las páginas del diario, y donde usted lo puede encontrar impresos, entonces, a causa del COVID-19, ha habido muchos fallecimientos, y siguen los contagios muy importantes, entonces, hay que tener mesura, hay que saber que la importancia primero es de cuidar la salud, de cuidarnos nosotros, ustedes, y todos a la vez, y con un acto de civismo, de civilidad, ¿para qué? Pues para que en la medida de lo que vayan transcurriendo los tiempos de estas vacunas, que sabemos que en algún momento nos va a tocar que nos las apliquen, bueno, pues que lleguen a tiempos, pues no de una normalidad anterior, pero sí de una normalidad diferente a la que hemos estado viviendo, sobre todo en la buena parte del 2020, y lo que va a este 2021, y bueno, pues estamos buscando representante de la serie del Caribe, por parte de nuestro país, en la edición de Mazatlán, y ya está, en la recta final, pues prácticamente hoy se pudiera definir, y es que el día de ayer, pues otro triunfo importante de los naranjeros de Hermosillo, sobre los tomateros de Culiacán, esto dentro de la actuación que tuvo José Samayoa, quien lanzó blanqueada, combinada con Robinson Leyer y Fernando Salas, y un bateo oportuno de Isaac Paredes, que le dieron el triunfo de 1 a 0, los naranjeros sobre los tomateros de Culiacán, que tienen ya ventaja de 3 juegos a 1 en la serie final de la temporada 2020-2021 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, y hoy se pudiera estar definiendo, porque el partido será a las 20 horas 8 de la noche, tiempo del centro de México, en el parque de pelota de los tomateros de Culiacán, vamos a ver si pueden reaccionar y acercarse en la serie, pero ya cuando se encuentran los equipos con ventaja de 3 juegos a 1, es muy complicado que regrese el que tiene esta desventaja, así que hoy pudieron los naranjeros de Hermosillo coronarse como campeones de esta que también fue sui generis, fue diferente, de hecho tuvo varias semanas de suspensión, varias jornadas, debido a que se presentaron casos masivos de contagios de COVID en el seno de las diferentes franquicias, se pudo retomar la campaña, se hizo el esfuerzo para que los partidos que estaban pendientes se llevaran a cabo, se hizo como acordeón, pero al revés, o sea, no se rió, sino se hizo chiquita la temporada, pero no por ello se dejaron de cumplir los partidos, y de verdad que un digno reconocimiento para la Liga Mexicana del Pacífico, no ha sido que la Liga de Verano, la Liga Mexicana de Béisbol, que no se pusieron de acuerdo y no fue por tanto por el tema de las cosas COVID, ni mucho menos, fue porque iba a ser más corta la temporada y los peloteros, la asociación de peloteros, que pues si tuvo peso en este caso, pero fue por encima completamente del interés económico que estaba buscando reactivar en este rubro, el rey de los deportes en esas fechas, pues no se pusieron de acuerdo al final de cuentas y terminaron por echar abajo la campaña del 2020 de la Liga Mexicana de Béisbol. Parece ser que este año sí va a haber, de hecho hay un interés incluso hasta desde la presidencia de la República para que se lleve a cabo, por ahí se inauguraron dos franquicias, la inversión en algunos parques de pelota, que usted ya sabe y conoce que se ha hablado mucho al respecto. Bueno, pues en la NBA ayer solamente hubo tres partidos, los Hawks de Atlanta derrotaron 108-99 a los Clippers de Los Ángeles, gran victoria de los Rockets de Houston, 107-88 sobre los Wizards de Washington, Jazz de Utah le ganan a 108-94 a los Knicks de New York, y para el día de hoy, sí, ahora sí, cualquier cantidad de encuentros en la agenda, desde las 6 de la tarde, Cavaliers de Cleveland contra los Pistons de Detroit, Magic Orlando contra los Kings de Sacramento, Hornets contra Pacers de Indiana, Raptors de Toronto reciben a los Bucks de Milwaukee, Seven y Sixers contra los campeones Lakers de Los Ángeles, Hawks vuelve otra vez a jugar y será contra los Nets, contra esta sensacional escuadra donde acaba de llegar James Harden, Heath de Miami recibe a los Nuggets de Denver, los Spurs de San Antonio contra los Celtics de Boston, Jazz de Utah contra los Mavs de Dallas, y los Son de Phoenix contra el Thunder de Oklahoma, información de Balompié, que sucedió el día de ayer, vamos a hablar de fútbol de casa, fútbol de la Liga MX, las Águilas de la América derrotaron dos goles a cero a los grabos de Juárez, esto en la cancha del Estadio Azteca, partido correspondiente a la tercera fecha del calendario regular, Manuel Aguilera adelantaba al equipo de las Águilas al minuto 29, y Roger Martínez, este hombre polémico, que si sale, que si se va, que si alguien lo quiere, que si la cláusula de rescisión de contrato, la pueden pagar, que si hay acomodo en el extranjero, al final de cuentas, pues ahí está Roger, y anota al 74 de tiempo corrido el segundo gol, y que a la postra fue el definitivo para que el equipo de las Águilas ganara este encuentro, y sumara tres puntos muy importantes, los tres puntos que también fueron importantes para el equipo de Correcaminos, el equipo de casa de la Azul Naranja derrotó el día de ayer dos goles a cero a los ganados de Yucatán, esto en la cancha del Estadio Marte Rebómez, dentro de la actividad de la tercera fecha, que con este partido precisamente arrancó en esta muy larga, porque así está configurada jornada tres, bueno, así están todas, de hecho, inician el martes, terminan el domingo, los goles en el primer tiempo fue mediante la vía del tiro penal de Rodolfo Salinas, en una falta que le cometen dentro del área a Juan Carlos Iván Pineda, esto, repito, fue en el primer tiempo, así se formó el descanso, en la segunda mitad, el mismo Pineda, en un tiro libre que se dio por el interior de la derecha, muy cerca del pico del área que defiende, bueno, que defendía ayer Armando Navarrete, y pues manda un servicio que estas jugadas de balón parado las trabaja muy mucho y muy bien Roberto Hernández y su cuerpo técnico en el plantel, y bueno, estos estuvieron trabajando de hecho el pasado lunes por la mañana, fructificó con el, pues, el remate, desviando la pelota con la testa, Abraham Riestra, jugador playera número cuatro defensa del equipo de casa, y con estos cifras definitivas de dos a cero para la victoria del equipo de Correcaminos sobre los Venados, suman tres puntos, el próximo rival será Atlético Morelia, la semana que viene en la cuarta jornada, pero bueno, todavía le queda la historia por contar a esta, donde ayer también se sumó el empate entre Cimarrones y Celaya, esto en la cancha de Leuda de Nacosari, para el día de hoy, Mineros contra Pumas Tabasco, Cancún contra Atlético Morelia, y los alegríjes reciben la visita de El Tapatío. Hasta aquí la información deportiva, ocho de la mañana con veinte minutos, momento de ir a pausa comercial y regresaremos con más de ORRT Noticias con Claudio Vázquez, feliz miércoles.